Hola, hola, recibo un saludo de tu amigo el Tintas. En esta ocasión quiero comentarles o compartirles información acerca de la tinta genérica que podemos utilizar o que pueden utilizar en una impresora Epson modelo L6171. Ok, bueno, antes de comenzar con esta aportación quiero agradecerles el hecho de que comenten los videos, que pregunten si tienen alguna duda, de que le den like a esos videos, de que activen la campanita de notificaciones de que lo compartan. Recuerden que las redes sociales se tratan de eso, se trata de compartir la información que ya te sirve a ti y le puede servir a tus familiares, a tus amigos, a tus conocidos. Ok, entonces no olvides compartir, suscribirte al canal y muchas gracias por todo ello. Bueno, sin más voy a empezar con la información técnica de esta tinta. Ok, bueno, este video lo estoy haciendo en respuesta a la amiga Zaira Zavala, que fue la que preguntó acerca de la tinta genérica que se puede utilizar en la impresora Epson L6171. Ok, bueno, primero que nada quiero mostrarles que esta impresora tiene aquí sus depósitos de tinta. Ok, aquí están, aquí están, aquí van las tintas, aquí en esta parte, aquí van las tintas y aquí tiene unas boquillas especiales o las entradas para poderlo, para poderlo hacer. Ok, esta es la tinta original que lleva, la T504 y tiene una boquilla especial, tiene una boquilla especial para poder vaciar la tinta dentro de la impresora, ok. Ahí de manera automática su sistema hace que empiece a descargar la tinta en la, en, ¿cómo se llama? En la, en la impresora, ok. Voy a bajar tantito la cámara para ver si se puede ver un poquito mejor. Ahí está, ok. Bueno, en este caso, ahí ya debería de estar vaciándose la tinta. Bueno, primero que nada, ya, ya que vimos esta parte, ya que vimos esta parte, voy a cerrarlo y voy a mostrarles la tinta que se debe de utilizar en esta impresora. Ahora, el modelo de tinta, como ya lo hemos venido viendo, es de la marca Intec y el modelo que lleva es el E0017 en color cyan, E0017 de la misma marca Intec, E0017 en color magenta. La única que cambia es la terminación, también la amarilla, E0017, Y de hielo y E0017. Ok, ahí están las cuatro tintas que debemos utilizar, tinta genérica que debemos utilizar en la impresora Epson L6171, ok. Pero, en este caso hay una pequeña dificultad, no la podemos vaciar directamente. Entonces, tenemos que utilizar este envase para poder vaciar la tinta, ok. Este, les comento que esta tinta viene sellada, viene sellada, voy a, voy a hacer el ejemplo con la tinta negra, este, viene con este sello de garantía que acabo de romper. Este es el primer sello de garantía y después viene con un, un sello metálico, ok. En este caso, se tiene que, se tiene que abrir, se tienen que abrir para poder vaciar la tinta, ok. Después, el segundo paso es que ya teniendo el envase, es importante que no, que no, este, no tiren el envase original porque ese es el que nos va a permitir vaciar la tinta, ok. En este caso, únicamente hay que girar la rosca y con eso ya queda abierto. Y aquí lo único que tenemos que hacer es vaciar la tinta, la T504, voy a vaciar la tinta E0017, ok. Entonces, voy a proceder a hacerlo. La cantidad que lleva son 127 mililitros de tinta, eso es lo que lleva este envase. Y eso es una carga, una carga, ok. Quiere decir que el depósito de tinta se llena con 127 mililitros. Ya que lo llené, voy a cerrar la, la rosca y voy a proceder a vaciarlo, ok. En este caso, tiene bastante tinta. Aquí no sé si se alcanza a ver, este, de hecho tiene tinta. Es de un cliente, bueno, aquí nos dedicamos a, a la venta de, de tinta y a la reparación de impresoras. Entonces, le voy a, le voy a, debería yo de aplicarla aquí un poquito. Aquí lo dejamos tantito. Ahí está. Y solita la tinta tiene que empezar a bajar. No hay que forzar nada, simplemente utilizar el envase original de la tinta para poder vaciar la tinta dentro de la impresora. Si estuviera vacío, obviamente se llevaría los 125 mililitros. En este caso prácticamente está lleno. Únicamente estoy haciendo el video para mostrarles la tinta que podemos utilizar en una impresora como la Epson L6171, ok. Bueno, pues sin más, este, únicamente me resta, únicamente me resta. Bueno, posteriormente a eso, aquí ya nos marca que si queremos ejecutar el procedimiento de cambio de tinta. Aquí ya en el, en la pantallita ya nos dice, si colocamos tinta, de que colores y demás para poder reiniciar los niveles de tinta y no haya ningún problema, ok. Bueno, pues eso es, eso es todo lo que quería yo, este, mostrarles el día de hoy. Voy a subir tantito la cámara aquí. Ahí está. Bueno, entonces recuerden, si tienen una impresora Epson L6171, la tinta adecuada para esta impresora es la E0017, ok. Es tinta de la marca INCTEC, cian, magenta, amarillo y negro, que es la que acabo de utilizar, ok. Bueno, pues un saludo a la amiga Zaira, que fue la que hizo esta pregunta y espero que le haya quedado un poquito claro. No vas a tener problemas de calidad de impresión, tampoco de rendimiento, tampoco de que se descomponga la máquina, ningún problema de ese tipo. Bueno, pues, pues sin más, me despido, no sin antes decirles que si tienes una impresora Epson, el modelo que sea, y necesitas tinta para poder imprimir todos tus proyectos, tareas, trabajos, todo lo que tú necesites, yo te puedo enviar esa tinta hasta donde tú estés dentro del territorio mexicano. Envíos a todo México, un super precio en las tintas, las manejamos así por litro, super precio y sobre todo envíos a todo México. Envíos a todo México, gracias por sus likes, gracias por suscribirse al canal y hasta la próxima.